Por eso le canto, le canto aleluya Por eso le canto, le canto aleluya Por eso le canto, le canto aleluya Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Y si Dios lo ha dado, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? En la lucha y en la cueva, nadie lo podrá parar Mando al fuego, bautísame Señor En la lucha y en la cueva, nadie lo podrá parar Mando al fuego, bautísame Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí No vivo yo, más Cristo vive en mí No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mi morirás vivir En mi navidiscito Nuestro de Galilea está pasando por aquí Nuestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Nuestro de Galilea está pasando por aquí Nuestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de Jeubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de Jeubines Gloria, cubre la tierra Gloria, cubre mi ser Por eso, canto de luna Por eso, canto de luna A Dios santo le daré Gloria, cubre la tierra Gloria, cubre mi ser Por eso, canto de luna A Dios santo le daré Gloria, cubre la tierra Gloria, cubre mi ser Por eso, canto de luna Por eso, canto de luna Por eso, canto de luna A Dios santo le daré La salvación Liberación Se enciende La bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Desalucción Liberación Se enciende La bendición Desalucción Liberación Se enciende La bendición Te lo sabré Que bonita eres Calles de oro Para repisar Te lo sabré Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Vamos a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Vamos a caminar Calles de oro Mar de cristal ¿Quién vive? Cristo ¿Qué es su nombre? Calles Aquí Bien Adiós Antes todos los reyes de la tierra No te han rubido, los dichos de tu bota Nadie La naranja del Podesta Elcentered Va a Familie had La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡A las montañas! ¡Muévanse! 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 Se casará, correrá, no se contiguará, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alabamos, que alaba a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alabamos, que alaba a Jesús. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¡Que vive!